bienvenidos vamos a revisar ahora dentro del tema de la deflación la desinflación y la trampa de liquidez a que se refiere exactamente la trampa de liquidez cuál es el objetivo determinar qué sucede cuando el tipo de interés nominal baja a cero lo que le llamamos normalmente la trampa de liquidez vamos partiendo de la descripción de la demanda de la oferta de dinero trazamos la demanda de dinero dado el nivel de renta como una función decreciente del tipo de interés nominal qué ocurre cuando el tipo de interés baja a cero a la gente le da lo mismo tener dinero o bonos ya que el tipo de interés nominal es el mismo esta explicación la vamos a visualizar más claramente en el siguiente gráfico en el siguiente gráfico mostramos en el eje de las x el dinero y en el eje de las y las tasas de interés qué sucede entonces cuando la tasa de interés nominal disminuye existe un incremento de la demanda de dinero por parte de las personas si esta tasa de interés baja tanto al nivel de cero pues el nivel de dinero que desean las personas está entre el rango de cero a b como se muestra en la figura pero la gente lo que denota que la gente desea tener más dinero por lo tanto en este tramo la demanda de dinero se vuelve horizontal qué sucede cuando la oferta de dinero se encuentra en este punto pues se traslada de m a ms' por lo tanto en este tramo nuevamente con una baja de interés a cero a las personas igual les interesa tener más dinero porque el nivel de interés es muy bajo si m por ejemplo se traslada a ms' en el punto b es un punto nuevamente de equilibrio lo mismo que es el punto c donde el interés igual ha disminuido tan bajo que se acerca a cero lo que implica en la trampa de liquidez que cuando hay un aumento de la oferta de dinero en este punto no afecta a la tasa de interés en resumen cuando el tipo de interés nominal es igual a cero y una vez que los individuos tienen suficiente dinero para realizar transacciones les da lo mismo tener dinero que tener bonos la demanda de dinero se vuelve horizontal eso implica que cuando el tipo de interés nominal es igual a cero los nuevos aumentos de la oferta monetaria no afecta al tipo de interés nominal una vez que el interés se iguala a cero una política monetaria expansiva no sirve de nada y la gente está dispuesta a tener más dinero al mismo tipo de interés gracias por su atención y nos volveremos a ver en una siguiente ocasión hasta la próxima y la matede Gracias por ver el video